Canal 6 TV Se llevó a efecto un partido de servidores públicos entre la Policía Estatal y la Municipal del Municipio de Ixtapaluca. El resultado, dos goles por uno a favor de la Policía Estatal. Alejandro Villegas, responsable del Centro Deportivo de Antorcha en este municipio, nos habla acerca de lo que se lleva a efecto en los torneos dentro de este inmueble. Bueno, actualmente tenemos la escuela que pertenece a la organización de Antorcha, es la escuela de Espartacos. Tenemos aproximadamente unos 40 niños hasta ahorita. Entrenamos los martes, jueves y viernes, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. ¡Pásale, pásale! Asimismo, se dio a conocer que se llevará a cabo la Poliolimpiada, que será del 1 al 15 de mayo, donde habrá actividades deportivas de la corporación, que tiene en resguardo la seguridad de toda la población del municipio de Ixtapaluca. Parte de los organizadores también han mencionado que se llevarán a efecto algunas actividades recreativas para toda la gente y que se involucre en torno a una vida mejor social y deportiva, de lo que confluye en el municipio. Con imágenes de Gabriel Limón, Alfredo Cocolexi, Canal 6.